3. Sabes que algunas fuentes difieren sobre quién se le ocurrió la idea de esta película. Y esto es porque algunos le atribuyen el crédito al director Robert Eggers. Mientras que la fuente de Movie Insider afirma que realmente fue el actor Alexander Descargar quien concibió esta película. Pues déjame decirte que realmente los dos tienen razón. Y esto es porque el actor Alexander Descargar realmente siempre había querido hacer una película de vikingos. Así que trabajó varios años en el esquema de una historia con el productor Lars Kusten. Mientras que en este caso el director Robert Eggers realmente había hablado con Alexander Descargar de que él quería hacer una película de vikingos. Pero a él francamente no le interesaba hacer este tipo de películas. Pero esto cambió cuando conoció Islandia y también se enamoró de los paisajes islandeses. Pero también ahí conoció a la cantante Björg. La cual por cierto tiene un papel en esta película como la viviente. Así que ella le presentó al escritor Sohon y uno de sus libros precisamente era sobre la brujería islandesa. El cual fascinó al director. Así que fue ahí donde precisamente se recordó de Alexander Descargar. Así que le habló por teléfono y le dijo Oye, tengo esta idea. ¿Qué tal si la mezclamos con tu otra idea y hacemos una película? Y fue así que surgió esta película. Número 2. Y hablando precisamente de esto, la trama de esta película se basa libremente en la historia de Almet. Que aparece en la gesta de Danorum que viene siendo una historia danesa de una colección de tradiciones orales escritas allá por alrededor del año de 1200. Y donde se dice que también Hamlet inspiró a Hamlet, el de Shakespeare. Bueno, eso dicen los rumores, pero realmente solo William Shakespeare sabrá si se inspiró en este personaje. Lo único que sí sabemos y dicho por el mismo director, Robert Eggers, que también se inspiró para esta película en Conan el Bárbaro. Y sí, hasta yo me di cuenta de eso. Qué bueno que lo reconoció. Y número 1. En la película, la Valkiria lleva un casco como un cisne de bronce. Y esto es porque en la mitología nórdica, las Valkirias podían asumir la forma de un cisne. Y sabías que el director, Robert Eggers, quería realmente que algunos de los Berserkers estuvieran completamente desnudos. Y obviamente la producción le dijo, no manches, nos van a censurar la película. Así que obviamente les tuvo que poner taparrabos. Y es aquí donde precisamente entra la curiosidad. Sabías que al final del rodaje, a varios actores recibieron varios regalos del set. Como en este caso, la actriz Nicole Kidman recibió una espada del set. Así como el actor William Dafoe recibió un barco de madera real. Mientras que la cantante Björk recibió tres caballos. Así que realmente le fue bastante bien. Pero a quien no le fue muy bien fue el actor Alexander Descargar. Quien recibió una tanga manchada de sangre. La cual utilizó durante una semana. Así que realmente se vieron bastante mala onda. Como que alguien ahí en la producción no lo quería mucho. Y a ti que te pareció la película, te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las tres curiosidades de la película de Godzilla Minus One del 2023. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.